Los 6 mejores productos para convertir tu hogar en un espacio inteligente, Alexa con bombillas inteligentes en la lista. He adquirido el altavoz inteligente I-Fi más cargador inalámbrico Soundform Elite de Belkin, y estoy realmente impresionado con el producto. La calidad de sonido es excelente gracias a la colaboración de The Vialet. La funcionalidad de Alexa es muy práctica e intuitiva. Además, la compatibilidad con Bluetooth y AirPlay 2 facilita la conexión con otros dispositivos. El cargador inalámbrico integrado es un gran valor añadido, lo que permite cargar mi dispositivo móvil sin tener que preocuparme por los cables. La disponibilidad en color blanco también me gusta mucho. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. Me encanta el Marshall X-Britz Bluetooth altavoz portátil con Alexa integrada en color negro. Este dispositivo es lo mejor de dos mundos, un altavoz portátil y un asistente de voz inteligente. La calidad de sonido es excelente, y me gusta la opción de conectarse vía Bluetooth o Wi-Fi para utilizar el control de voz Alexa. Es genial poder pedirle a Alexa que cambie de canción o ajuste el volumen mientras estoy cocinando o limpiando. Además, el diseño es elegante y compacto, perfecto para transportarlo a cualquier lugar. Definitivamente lo recomiendo para aquellos que buscan un altavoz portátil de alta calidad con características inteligentes adicionales. Recientemente adquirí el altavoz portátil Motorola Lifestyle Sonic Sub 500, y estoy realmente impresionado con su calidad de sonido, y características. La carga inalámbrica es muy conveniente, y la resistencia al agua X-7 lo hace perfecto para llevarlo a la playa o a la piscina. Además, la integración de Alexa y Google Assistant permite controlar la música, y los dispositivos de manera práctica y sin necesidad de un teléfono inteligente. También me sorprendió lo liviano que es, y tiene una duración de batería de 15 horas, lo que lo hace ideal para usar al aire libre o en viajes largos. Definitivamente recomendaría este altavoz Bluetooth a cualquier persona que busque una experiencia de audio portátil de alta calidad. Compré el BonePod Zero Top White en un sitio web de electrónica y me encanta. Es muy fácil de usar y viene con un manual de instrucciones claro. La calidad del sonido es excelente, sobre todo para su tamaño. El diseño es elegante y moderno, y me gusta mucho el color blanco. Lo uso para escuchar música en la ducha, para ver películas con amigos y para llevarlo al parque para disfrutar de un buen picnic. Además, la batería dura bastante tiempo, así que no tengo que preocuparme por quedarme sin música. Definitivamente recomiendo el BonePods Zero Top White a cualquiera que busque un altavoz portátil Bluetooth de alta calidad. Recientemente he adquirido el Bose HomeSpeaker 500 y estoy muy satisfecho con mi compra. Este altavoz cuenta con un sonido estéreo de alta calidad que llena cualquier habitación con una experiencia de audio impresionante. La integración de Alexa hace que sea fácil y conveniente controlar la música y otros dispositivos inteligentes con mi voz. Además, su diseño elegante en color plata se adapta perfectamente a cualquier decoración. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier amante de la música que busque una experiencia de audio superior. Acabo de adquirir el Echo Show 10 y estoy impresionado con sus características. La pantalla inteligente HD con movimiento es una verdadera maravilla. Puedo interactuar con Alexa sin necesidad de tocar el dispositivo, ya que gira automáticamente para seguirme a mí o a cualquier otra persona en la habitación. Además, puedo utilizarlo para ver vídeos o escuchar música de manera muy sencilla. Me encanta la opción de poder controlar dispositivos inteligentes de mi hogar con solo la voz. Definitivamente recomendaría este dispositivo a cualquier persona que quiera una experiencia más interactiva y fácil con su asistente virtual. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!